Ando en busca de un amor, ando en busca de un querer Que me pueda comprender y que me ame con locura ardiente Es que no puedo comprender, porque tanta soledad Si en mi vida siempre tuve compañía Ahora solo miro atrás, los recuerdos quedan ya De momentos pasajeros, nada más Y nada más Triste solo y sin querer, no he podido comprender Que paso con nuestro amor, si tu me amabas infinitamente Fue una mentira y cruel verdad, hoy lo tengo que aceptar Viajo solo y sin consuelo por la vida Yo tuve amores por doquier, y con ellos yo jugué Hoy recibo el mismo pago de la vida Mmm, de la vida Estoy buscando un amor, estoy buscando un querer Que me pueda comprender, que me ame Es que no puedo comprender, lo que paso con nuestro amor Esta amarga soledad, va acabando con mi vida Y aunque trate de olvidarla, sangra más y más herida Estoy buscando un amor, estoy buscando un querer Que me pueda comprender, que me ame Ay, pero rentame un cuartito, en el hotel de tu alma Y tu verás que poco a poquito, te enseñaré Lo dulce de mi querer Estoy buscando un amor, estoy buscando un querer Que me pueda comprender, que me ame Estoy buscando un amor, ando buscando un cariño Estoy buscando un querido Estoy buscando un querer Yo la busco y no la encuentro ¿Dónde estará esa mujer? Estoy buscando un amor Ando buscando un cariño Estoy buscando un querer Estoy buscando un querer Que me dime, que me abrace, que me bese Y que me dé su querer Estoy buscando un amor Ando buscando un cariño Estoy buscando un querer Estoy buscando un querer Para entregarme todito Voy buscando un cariñito Estoy buscando un amor Ando buscando un cariño Estoy buscando un querer Estoy buscando un querer Pena, penita, pena Que me corre por las penas Y me hace enloquecer Estoy buscando un amor Ando buscando un cariño Estoy buscando un querer Estoy buscando un querer Yo te pido que me quieras Ay mira que te entregues toda entera Y me hace enloquecer Y me hace enloquecer Llego Y me hace enloquecer Y me hace enloquecer Gracias.